Tu eres mi oro y mi plata refinada Eres mi todo, mi escudo y mi espada Mi camino, mi verdad, mi vida Mi amado, mi debilidad Mi delicia Tu eres mi gran tesoro Más que piedras preciosas te busqué En todo Mi corazón encuentra su porción en ti Confieso y contigo soy feliz Mi porción está en ti Jesús Mi fama Que me hace vibrar todo el día Mi dueño, mi fortaleza, mi alegría Mi respiración, mi sustancia, mi valía Tu eres mi gran tesoro Más que piedras preciosas Mucho tiempo preciosas Mucho tiempo te busqué La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video